Imposible organizar una suerte de rutina con horarios, aunque de algún modo en la detención la hay. De acuerdo a lo que otros dictaminan o les conviene, el cuerpo es examinado, palpado, pinchado, visitado. El cuerpo paciente está a disposición del control, tendido en una cama. Duermo al lado de una bomba con una luz iridescente que hace una pequeña y sutil música que jamás se detiene o apaga. Como una sirena policial vela mi sueño, mi bienestar. El cuerpo paciente está echado a la espera, aguarda que le toque y le manipule esa medicina humanizada. De privilegios. El cuerpo paciente sin rutina, sin intimidad, cuerpo expuesto y dispuesto al control, al cual se le llama cuidado. El descenso y la soledad se hacen inallables al cuerpo paciente. El cuerpo paciente pierde así su sensualidad. En el cuerpo paciente se replican estas lógicas incluso por los no médicos o los así llamados profesionales de la salud. La gente comienza a dejar, aguardando al cuerpo paciente por 40 minutos o más. Total, el cuerpo paciente carece de poder de decisión. Y no tiene a dónde ir, no hace falta llegar en horario a la cita con el cuerpo paciente porque él solo está allí aguardando. Su factum es esperar en calma. El cuerpo paciente debe atender al teléfono, responder el mensaje, aceptar el llamado de casi cualquier horario en que el cuerpo no paciente se haga el tiempo y el lugar para incoordinarlo. El cuerpo paciente no debe sentir ninguna desazón, por el contrario, el cuerpo paciente debe seguir sin sus horarios, expulgado de toda potencia vital. Porque estar enfermo en una cama es aceptar a los demás resignadamente y agradecerles. El cuerpo paciente no tiene exterior, no está en una esquina, se puede operar sobre él. Detenido en su cama, quien visita soberanamente comienza a decidir por el cuerpo paciente. Los cómos y los cuándos el cuerpo paciente debe y tiene la obligación de alegrarse. Se le comienza a infligir al cuerpo paciente la tiranía de los normales que se trasladan y tienen que hacer, que hacer. El cuerpo paciente es el alma de casa de la dictadura de quienes producen normalidad y serenidad. El cuerpo paciente no hace nada, nada más que estar enfermo sanándose. Ergo, el cuerpo paciente tiene que aceptar de buen grado lo que se le da, cómo y cuándo. Agradecido y servil debe someterse a la caridad de los profílicos, que deciden los horarios de la visita y la amistad sin consenso. El cuerpo paciente, poco a poco, se vuelve, no cuerpo, y es la coartada para los supuestos sanos no se sientan enfermos. Esto es una parte del libro Games of Clown, quería invitar a André a que nos comente algunas cuestiones. Buenas a todos, gracias por venir. Yo estoy acá por una serie de razones. La primera es que participo de esta condición llamada Crohn, digamos. Y le llamamos condición y no enfermedad por una serie de razones que ya ampliaremos, digamos. A mí me diagnosticaron cuando tenía 16 años, o sea, hace 20 años que padezco esta condición o que hago algo con ella. Y hará un año más o menos me contacté con Leonor, me pasó la dirección del blog donde estaban las entradas de este diario que ella fue escribiendo durante el 2014, en su internación de casi dos meses. Como es una enfermedad o condición poco prevalente y poco conocida, tendría que ponerlos en autos de qué significa esto, digamos. Es una enfermedad o condición que ataca cualquier parte del tracto digestivo. Es una enfermedad inflamatoria crónica, le llaman los médicos. Eso quiere decir que desde la boca hasta el ano puede ser, digamos, un foco de patología. A la vez tiene un montón de manifestaciones extraintestinales, digamos. Problemas en las articulaciones, en la vista, en la piel, etc. No tiene cura, no tiene una cura como la entiende la medicina, digamos, occidental y cristiana. Así que lo que generalmente se trata con un montón de dedicaciones que lo que hacen es paliar los síntomas. Es una condición crónica, según nuestras normativas sanitarias legales, es una enfermedad discapacitante visceral. Eso, sepan eso, hay una minoría de personas que la tienen. Lo importante de este libro para mí, que durante años estuve tratando de leer, digamos, yo me formé en filosofía básicamente por estar enfermo. Puse a leer porque necesitaba encontrar respuestas para lo que me pasaba. Y la religión no era una respuesta. Digamos, la religión me decía, por ejemplo, que el dolor era una forma de expiar un pecado originario que traía conmigo o algo por el estilo. La ciencia tampoco era una solución, porque la ciencia me condenaba a la pasividad de recibir determinados tratamientos o no, y tampoco conocen la causa ni cómo tratarlo bien. Entonces, tampoco es una solución, así que tampoco se puede ser positivista al respecto. Así que, empecé a leer Nietzsche, empecé a leer Foucault, obviamente no entendía nada y las interpretaciones de ese momento me causan gracia hoy en día, pero eran inevitables. Y durante años yo estoy buscando libros al respecto. Hay muchos escritos sobre el crón, pero escritos por médicos y sobre todo de pacientes que de alguna forma traducen en un lenguaje más llano las prescripciones médicas. Pero no hay un libro que cuente de esta forma la experiencia, la experiencia de lo que significa esta condición, la experiencia de lo que significa ser internado, la experiencia de lo que significa estar sujeto a toda la industria farmacéutica, a la burocracia del Estado por los trámites de obra social, la discapacidad, etc. Y sobre todo que lo narre desde una vitalidad tan extrema como lo hace Silvestri, que es muy impactante. El libro a mí, yo estuve leyendo de vuelta en estas semanas y pensaba, bueno, escribo algo, hago un análisis, una síntesis del libro porque tengo que presentarlo, o nunca presenté un libro. Digo, pero es imposible. Es imposible porque estoy atravesado por lo que cuenta acá. Y en el libro van a encontrar mucha corporeidad. Van a encontrar mucha filosofía. El don es una persona muy formada en la filología antigua, en latín sobre todo, en la filosofía de la antigüedad, en el estoicismo y en el cinismo. No en el cinismo como se entiende, digamos, como palabra del sentido común, sino como la escuela de diógenes, cínico. Con el espinocismo, con la filosofía de Borges Spinoza, con Deleuze y obviamente con Foucault, y sobre todo con el anarquismo y el feminismo y la teoría cuida. Desde una interpretación muy crítica que hace ella. Acá no van a encontrar en el libro filosofía aplicada. Van a encontrar la narración de su propia vivencia atravesada por esos conceptos. Es más, los conceptos son puestos a prueba hasta en una tensión que hace chocar sus sentidos, digamos. ¿Qué más? Decía que es una condición y que haríamos mal en llamarlo enfermedad porque algo que yo interpreto de este libro y que lo vengo pensando desde hace años es que la enfermedad es un conjunto de relaciones sociales. Digamos, no es un hecho de la naturaleza, ¿sí? Como sociedad, clasificamos a las personas en normales y anormales, ¿sí? Por una serie de mecanismos epistémicos, mecanismos de saber, mecanismos de clasificación que hacen que algunos sean normales y otros seamos anormales, ¿sí? Así, si el aparato de clasificación fuese otro, nosotros seríamos los normales y ustedes serían los anormales, ¿sí? Entonces, es una condición porque, por otro lado, no hay un agente, no hay un virus, no hay una bacteria que actúe como motor de esta serie de expresiones corporales. Sino que es una enfermedad que le llaman autoinmune, digamos. Tenemos ahí una serie de modificaciones genéticas, cuando uno podría en cuestión ¿qué es estar enfermo? Yo estoy enfermo, yo nací así. No puedo decir estoy enfermo, entonces me agarró una gripe, me agarró algo exterior y es algo exterior que tengo que eliminar, digamos. Por otro lado, es como la enfermedad es tratada por los aparatos disciplinarios médicos, digamos. Es tratado como algo que hay que eliminar, algo que hay que luchar. Y el paciente, está bien dicho paciente porque no le dan otra entidad a nivel subjetivo que no sea la pasividad, toma eso como lo único que puede hacer, como someterse a determinadas medicaciones o determinadas cooperaciones. Es un libro importante, creo que la enfermedad y la muerte son dos cuestiones que nuestra sociedad esconde, que no quiere saber nada, así como recién hablaban de los genocidios también. Son experiencias traumáticas que se escriben poco, se publican menos, hay pocos testimonios que tengan que ver con la experiencia misma de estar implicado en esto. Podemos encontrar millones de papers, millones de libros de clínica y generalmente los que hablan son los especialistas del tema. Hay grupos de autoayuda, hay grupos de gente que tiene crón que son muy importantes, como uno diría, alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, por más que tengan un paradigma moral para sacar a la gente de esas situaciones, son importantes, uno no puede decir, bueno, me cago en narcóticos anónimos, me cago en narcóticos anónimos. Es importante que la gente pueda salir de ahí, pero siguen demasiado imbuidos en un discurso victimista, en un discurso que reproduce los discursos médicos. No se genera un discurso propio a partir de eso. En ese sentido es muy bienvenido, digamos. Yo creo que sirve este libro para cualquier persona que tiene un padecimiento físico, una condición considerada normal, porque permite pensar el concepto de la filosofía de otro modo. Bueno, quiero ser breve, después seguimos con más cosas, pero gracias por venir y participar en esta presentación. Bueno, me queda Alejandro una especie de cierre y no sé si coser, atar, juntar, mezclar... Sí, eso que a vos te gusta, mezclar las cosas, mezclar cosas que son distintas. Gracias. 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 Gracias.